Como decíamos, han pasado de las 12, ya están en ese lugar. Las autoridades del Ministerio de Seguridad, ustedes dirán, si nos metemos entonces con la información en vivo, lo que está pasando en este momento con este operativo y allanamiento en la Galería Tonsa. Escuchamos lo que está diciendo el Ministro Lebrino. En este caso puntual, está trabajando la Municipalidad de la Capital, está trabajando Gendarmería, por supuesto, la Dirección de Investigaciones y el Ministerio de Seguridad. Sobre 18 comercios, de los cuales el operativo comenzó a las 10 de la mañana, vamos a trabajar toda la tarde, ya se han clausurado 4 comercios, hay 150 celulares que tienen dudosa procedencia, hay también una serie de computadoras y televisores. Por supuesto que esas actuaciones que lleva adelante también el área de investigaciones, van a ser presentadas oportunamente después a la Fiscalía a efecto de que los titulares de esos comercios sean citados correspondientemente. ¿Cómo se llegará a responsables en este caso, ya que obviamente detenidos en este tipo de operaciones no hay? Exactamente. Por eso señalaba puntualmente que a través del área de investigaciones vamos a analizar puntualmente el IMEI de cada uno de estos celulares, vamos a analizar toda la mercadería y vamos a hacer la presentación puntualmente en lo que es la justicia. ¿No se han encontrado dólares falsos o otro tipo de artículos falsos? ¿Por dólares al Ministro? No, puntualmente lo que se está encontrando precisamente son celulares, se está encontrando televisores, se está encontrando todo lo que es tecnología, por eso le dije, nosotros teníamos hoy en los datos un incremento precisamente de estos robos, un celular hoy realmente es un hecho significativo porque es un elemento de trabajo donde lamentablemente afecta a la sociedad. Por eso estamos abordando el trabajo, como le dije, desde el punto de vista de la tecnología, por un lado con nuestros especialistas de ciberdelito a través de las redes sociales que ofrecen productos a bajo costo y que hacen acuerdos en lugares no aconsejables y en horarios no aconsejables. Y puntualmente lo que estamos haciendo ahora es trabajar específicamente en los locales comerciales, hoy en la ciudad de Mendoza, pero lo vamos a hacer en toda la provincia de Mendoza. Ministro, ¿qué nos puede decir acerca del operativo en Godoy Cruz y los hechos de violencia que han sido denunciados por parte de un grupo de artistas? Bueno, en primer lugar quiero señalar que la policía recibió dos llamadas en 911. En una llamada en la cual ya ha salido en todos los medios, se habla de un descontrol total, se habla de droga, comercialización y consumo de droga. Y después hubo otra llamada también de una mujer en la que manifestó que había un descontrol en la vía pública y solicitaba la presencia policial. Nosotros actuamos correctamente conforme a las normas vigentes y los reglamentos y los protocolos que establece precisamente en esta actuación. Nos constituimos en el lugar del hecho, como corresponde, cumpliendo con la norma legal. Solicitamos inmediatamente quién era el titular del domicilio. ¿Cuál fue la respuesta? Agresión a la policía, escupían a la policía, empujaron a la policía, le pegaron a la policía, le pegaron a una mujer policía y lo sacaron de un pasaje precisamente donde estaba el ingreso de lo que era este local. Frente a esta situación hay una desobediencia que establece el Código Penal frente a un funcionario público que está precisamente llevando a cabo sus funciones. Por lo tanto, se comunicaron con la fiscalía a efecto de que este personal que actuó precisamente en las aprehensiones para que fueran trasladadas. La policía actuó correctamente conforme a lo que establece una llamada en 911 y actuó en función de las normas vigentes y las normas legales. Luego, en la situación de la vía pública, cuando va a proceder a las aprehensiones, bueno, lamentablemente también hubo una acción de esta gente pegándole a un policía que tenemos herido en una muñeca y a una mujer policía que le pegaron una cachetada. Con respecto a lo que le señalaba, la actuación ha sido correcta. Y yo como Ministro de Seguridad no voy a permitir que escupan, que le peguen y fundamentalmente que agredan a la policía de Mendoza. ¿Tiene algún video? Pero sí... Ha señalado a dos efectivos como posibles, efectivos que se hayan excedido en sus funciones. ¿Ustedes comparten esta visión? Bueno, esto lo estuve explicando esta mañana el subsecretario de Seguridad de la provincia de Mendoza. El procedimiento está dentro de la norma vigente. Las aprehensiones cuando se hacen en la calle hay una agresión a la policía. Y si el procedimiento no ha sido correcto, bueno, en primer lugar, nosotros hicimos la denuncia, por lo tanto está la denuncia en la justicia. Y en segundo lugar, hay un contralor que es la Inspección General de Seguridad. Esa Inspección General de Seguridad va a analizar puntualmente el accionar de nuestra policía. Esta policía no está suspendida, esta policía precisamente está en disponibilidad. ¿Qué significa? Que hay un sumario administrativo en el cual se está investigando el procedimiento y en 30 días se va a resolver. ¿Tienen algún video donde se dan las agresiones a los policías? Hay una cámara, precisamente, como usted señala, ubicada en San Martín y Maipú, que es del CEO y que también se va a incorporar a la investigación precisamente para que puedan observar tanto la justicia como la Inspección de Seguridad, todo el accionar y el descontrol que se produce cuando la policía proceda a la aprehensión de estas personas. ¿Tenía sumarios anteriores? No, no tenía sumarios. Ministro, ¿cómo está la policía de Mendoza hoy en día? ¿Faltan efectivos policiales o no? Mire, acá hay un concepto puntual que siempre se señala sobre si faltan o no faltan o cuál es el concepto de la proporción de policía por habitante. Hoy los policías tienen que trabajar en función de un concepto demográfico, geográfico, criminológico, sociológico. Hoy nosotros tenemos 9.351 policías, pero debe trabajar en función con la tecnología aplicada a la seguridad. Por eso se requieren más cámaras, por eso vamos a incorporar más cámaras. Y hoy se habla de unidad de gestión. ¿Qué significa puntualmente que el policía tenga todos los elementos necesarios, como el móvil, como la tecnología, como el biométrico, para que pueda trabajar y desarrollar su tarea normalmente? Lebrino, desde la bicameral de seguridad, dijeron que esto era evidencia de que los policías están sobrecargados laboralmente. ¿Usted qué opina acerca de estas declaraciones? La bicameral de seguridad ha perdido el objetivo puntual para el cual la ha sido creada. La bicameral de seguridad maneja puntualmente el manual de la cámpora. ¿Cuál es el manual de la cámpora? Denostar, agredir, insultar, pedir renuncia puntualmente. Entonces, lamentablemente nos encontramos en una situación donde una bicameral de seguridad que tiene que analizar, que tiene que supervisar, que tiene que controlar, pero también generar propuestas en una política de seguridad. La policía está trabajando correctamente al mando del director general de policía y lo está haciendo sin ningún inconveniente, con verticalidad como corresponde y con disciplina. ¿Ministro, va a ir a la legislatura? No me han citado. ¿No lo han citado? No me han citado. Por eso, aplican el manual de la cámpora. Hacen una invitación, pero no me han citado. ¿Ministro, es correcto que la policía haya ingresado a la vivienda sin la orden? No ingresó a la vivienda. No ingresó a la vivienda. ¿Hay algún tipo de pedido de captura o algo de relación a eso? Bueno, relacionado a lo que estamos haciendo hoy, para ir ya concluyendo con la conferencia, también aclararle que este tipo de situaciones nos sirve a nosotros también. Para acá, lo que quisimos hacer justamente es identificar personas. Y gracias a la identificación que hemos logrado hoy acá, tenemos dos personas con pedido de captura que también en este procedimiento han sido, diríamos, capturadas. Así que, digo, lo bueno de poder hacer un procedimiento, como explicaba bien el Ministro, como se realizó el viernes, que si esto hubiera sido que la gente hubiera estado predispuesta a decir, no, mirá, acá no hay ninguna fiesta, acá no hay ninguna fiesta. Esto terminaba en cinco minutos. Nosotros queremos que los móviles estén para acudir cuando nos llaman por alguna cosa, que a lo mejor robos, asesinatos, que gracias a Dios en Mendoza no hay. Pero, sinceramente les digo, no queremos ir a una fiesta clandestina y estar dos horas en una fiesta clandestina. Al contrario, en diez minutos se hubiera desarmado cualquier situación si lamentablemente nos hubieran dejado trabajar y no insultar a nuestro personal. Acá hoy estamos, como dice el Ministro, cumpliendo con una tarea muy fuerte y en donde se acaban de detener a dos personas con pedido de captura. ¿Cuánto se controla la salud mental de los policías? Mire, puntualmente se hace un control exhaustivo cuando primero ingresa a la policía. Salió a través de los medios, no es una salida laboral, es un profesional de la seguridad. Por eso se hace un control puntualmente desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psíquico. De los 100 que se presentan en un promedio, ingresa solamente el 20%. Y a su vez, de ese 20%, luego que ingresó a la policía, está un año a prueba en función de las acciones que se llevan a cabo. Esto es un salto de calidad, porque estamos conformando policías realmente comprometidos con la seguridad. Pero puntualmente lo que quiero destacar es que anteriormente ingresaban policías con 35 años de edad, que no tenían secundaria, que tenían antecedentes. Hoy la policía tiene que tener 29 años, tiene que tener secundaria y está un año a prueba. Y los controles se hacen en forma vía anual. Muchas gracias. Bueno, hasta allí la palabra del Ministro de Seguridad de la provincia, hablando entonces en conferencia de prensa desde la Galería Tonza, en donde se está realizando este operativo entre la policía de Mendoza, también ATM, Aduana, también está presente trabajando AFIP en el lugar. Desde las 10 de la mañana han cerrado las tres salidas que tiene, los tres ingresos que tiene esta galería, tanto por Avenida San Martín, también por Catamarca, por Calle San Juan. Bueno, justamente realizando operativos y secuestrando celulares, ya lo dijo el Ministro, también computadoras en el lugar. Y se sigue investigando elementos de dudosa procedencia. Sí, veremos con el correr de las horas. Ya fueron clausurados de 18 locales, cuatro lo acaba de confirmar el Ministro Raúl Lebrino desde aquí, Galería Tonza, donde estamos ubicados. Cuatro comercios, 150 celulares de dudosa procedencia y algunos televisores, según lo que dijo el Ministro. Gracias, Pablo. Muy amable. Y además, el otro dato que ratificaba Néstor Majul también, dos personas detenidas que tienen pedido de captura. Por supuesto que es un tema que vamos a continuar siguiéndolo y contándoles las instancias de lo que vaya ocurriendo a partir justamente de esa tarea que se ha desarrollado allí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.